Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ya estamos acá en nuestro programa Medicina Naturista al estilo Doctor Antonio Chávez. El día de hoy, que es el primer video de este, ¿es miércoles o jueves? Miércoles. Acércate el micrófono. Buenos días a todos, es miércoles. Miércoles, no es jueves. No, es miércoles. Ah, bueno, miércoles, 18 de marzo del 2015, 11 de la mañana con un minuto, muy buenos días a ustedes. Letita, vamos a hablar de jugoterapia, jugoterapia alimentación naturista. Claro que sí, miren, es importante la jugoterapia. Sí, sí, sí. ¿Qué jugos nos traes para el día de hoy, hoy miércoles? Sí, miren, traemos jugos, no sé, para el hígado, para la cicatrizidad, traemos uno para bajar de peso. Para el hígado, ¿qué te parece? Porque el hígado, fíjate que el hígado es uno de los órganos depurativos, es uno de los, el órgano más importante, yo diría, ¿no? Inclusive le podemos denominar, el hígado es el órgano del amor, porque ahí es a donde sientes cualquier estado emocional de desequilibrio, ¿no? Principalmente cuando este es negativo. Pero a ver, este, claro que sí, miren, un jugo, un jugo bien rico para el hígado, es papaya y sin hígado, necesitan ustedes dos, dos, este, pequeñas partes de papaya, o dos llamadas de papaya, y un centímetro de raíz de hígado, la raíz de hígado es un poco picosa, entonces, este, un pedacito nada más, y se lo van a preparar, lo van a empujar con un poquito de agua y se lo van a tomar por las manos antes. Otro jugo puede ser el del rábanos con coli, 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 coli que necesita seis rábanos, media poli, lanta pequeña, media poli clor pequeña, y cinco zanahorias. Cualquier clase de rábanos. Cualquier clase de rábanos. O hay alguna en especial, porque ves que existe, inclusive hasta existe muy, este, denominado, abanú negro, ¿no? Sí, sí, sí. Que no es muy común verlos, pero bueno. El que tengan a la mano, ese puede ser, ese está muy bien. Otro jugo, este es jugo de pepino con zanahoria, medio pepino, 6 zanahorias y un puño de espinacas. También lo pueden estar tomando todos los días para subir el hígado. Estos jugos licuados se indican principalmente para depurar, para nutrir todas las bebidas miliares. Así es de que ya saben, ya tenemos la receta del hígado. ¿Qué otra receta nos trae? Recuerden que estamos en el programa Medicina Naturista al estilo doctor Antonio Chávez. Yo soy Ignacio Flores, te invito a que nos visites, a que nos escuches todos los días de lunes a viernes, de lunes a viernes. Este es tu programa. A partir de ayer estamos ya transmitiendo hora y media para ti, hora y media de medicina alternativa, la medicina que cura el alma. Así es que te invito a que nos escuches todos los días de lunes a viernes en un horario de 11 de la mañana y hasta 12.30 del día. Y los sábados también ya entramos al aire a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. Recuerda que hoy consultamos aquí en Puebla a la doctora Susy, el doctor Chávez. El costo de consulta es únicamente de 150 pesos, 150 pesos ahí en Boulevard Norte, entre Plaza Los Gallos y Farmacia del Ahorro. Ubichémonos en el local Gota. Línea de la Salud aquí en Puebla Capital es el 248-8893. Y también te invito a que nos visites en nuestra tienda. Nuestra tienda está a media calle de ese consultorio de la ubicación que te acabo de dar, en Nueva Norte, Casa Esquina, con 36 poniente. Y la línea de la salud es el 462-1798. Pero también visítanos en la charla de las pirámides. Nosotros estamos también ahí ubicados, segunda sucursal del doctor Antonio Chávez, en 7 Norte 7, 7 Norte 7, a media calle del Cerezo. Ahí consultamos a partir de las 2 de la tarde, pero también está él y que te puede atender a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Así es de que, ¿qué otros jugos nos tienes, Marimán? Claro que sirve para desintoxicar rápidamente el hígado. Uno manzana, dos anahorias grandes y un anahorio de perejil. Lo van a pasar igual por la licuadora de agua o estaría con un extractor, porque es el 1 de la mañana. Ese también sirve para desintoxicar rápidamente el hígado. Perfecto, pues ya tiene usted 4, 4 buenas, buenísimas, buenísimas recetas para depurar el hígado. Y pues a no hacer corajes y echarle muchas ganas a la vida, porque ante todo hay que tener actitud, actitud para continuar, para continuar en este mundo y disfrutar de la vida. Así es de que, ¿cuál va a ser el tema de hoy, doctor? Muy buenos días. Pues buenos días, muy buenos días, querido público. Buenos días, ladies and gentlemen, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México, a través de Encuentro 920. Y el tema es cómo hacer una vida mejor. ¿Cómo hacer una vida mejor? Sí. ¿Cómo curarnos el hígado? Porque, no, 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 es terrible, o sea, es terrible, yo créanme que me sorprendo, me sorprendo, de la enfermedad, una enfermedad muy frecuente, muy frecuente, hoy en día en nuestro México querido, lo hizo México querido, que es la enfermedad llamada enfermedad hepática, grasa, no alcohólica del adulto. Enfermedad hepática, grasa, no alcohólica del adulto. ¿Qué es esto? Pues es el llamado hígado graso, hígado graso, que realmente era una enfermedad muy, pues era, o sea, no era común verla, no era muy común verla acá en México, ¿no? Si no es que desde los años 90, más o menos, se calcula que el 48% de la población está padeciendo ya esta enfermedad hepática, grasa, no alcohólica. Es decir, hígado graso. Nosotros lo definimos realmente como una enfermedad cuya entidad clínica, desde el punto de vista patológico, es muy complejo, ya que surgen ciertos factores genéticos, ambientales y de comportamiento en la alimentación y también en el comportamiento de origen social, lo cual va a definir o va a crear una acumulación excesiva de grasa en el hígado. En forma de triglicéridos. Es decir, que los hepatocitos, que es la célula primaria, la célula primordial del hígado, van a tener más del 5% de infiltración grasa. Un hepatocito debe tener adentro, adentro de su interior, tomando en cuenta que el hepatocito es una célula, más o menos de características, como si fuera un cubo, debe tener no más del 5% de triglicéridos. Pero desgraciadamente, en la enfermedad hepática, grasa, no alcohólica, que se divide en dos, en dos, empiezan a acumular más del 5% de triglicéridos. Es decir, que los triglicéridos son la cochina causa de esta enfermedad. Ahora bien, esta enfermedad hepática, grasa, no alcohólica, comprende dos entidades nosológicas, dos problemas graves. Uno, es llamado hígado graso no alcohólico, que es el más común y lo que más vemos nosotros acá en la consulta diaria. Y la segunda enfermedad, que es la esteatoepatitis no alcohólica, esteatoepatitis no alcohólica. El diagnóstico se establece principalmente, se va a establecer el diagnóstico del hígado graso o de esta enfermedad, tanto del hígado graso como de la esteatoepatitis no alcohólica, a través de un ultrasonido, y eso como un hallazgo radiológico. Es decir, tú vas a ir al médico y te vas a quejar de que tienes colitis, de que se te inflama el hígado. El hígado está, en primer lugar lo vamos a ubicar, quiero que se ubiquen, el hígado va a estar debajo de las costillas derechas, debajo de las costillas derechas. Partimos en la línea media donde está el esternón, ahí a donde termina el huesito, en la boca del estómago, ahí vamos a encontrar el estómago, luego seguimos bajando por las costillas derechas, y justo por debajo de las costillas va a estar el hígado. Ese hígado se va a acumular o se va a llenar de grasa, y ya le dijimos que es por culpa de los triglicéridos. Es la alimentación, la alimentación es lo que está ocasionando esto, ¿no? Y también algunos cuestionamientos sociales, como el hecho de que en el estado de Tlaxcala es muy común, es mucho muy común que te invitan a una fiesta. Tú como familia, cada ocho días siempre tienen fiestas, puede ser el compadre, la comadre, la tía, cuando no son compadres del muñequito, pueden ser compadres hasta del vestido de tres años de la niña. Hasta de mariachi. Hasta de mariachi. Hasta de limpiar los dientes, del ombliguito. Del ombligo. Del ombligo, cuando se le cae el ombligo al niño, bueno. Pero cada ocho días tienen fiestas. Ahora, ese consumo exagerado de grasas, de origen de grasas, de puerco, de res, de pollo, de guajolote, de perdiz, de conejo, de lo que sea, y el consumo exagerado de otras grasas, que ahorita les voy a decir, hace que la persona empiece a comer y comer y comer y comer y consume demasiados triglicéridos, los cuales se van a ir acumulando lentamente y de manera paulatina, desde los 20, 25 años de edad, hasta los 45 y 50 años, que es cuando empiezan a manifestar la enfermedad. Pero, miren, en verdad, yo me asusto porque en la consulta diaria, desde el año pasado, yo empecé a ver jovencitas, mujeres jovencitas de 22 años, mujeres jovencitas de 22 años con problemas de hígado graso. Algunas con hígado graso leve y otras con hígado graso moderado. Se le llama esteatosis hepática, grado 1 o grado 2. El diagnóstico se establece, ya les dije, por un ultrasonido, en donde el hígado, el óvulo derecho o el óvulo izquierdo del hígado, se ve como un puntilleo fino, un puntilleo, unos puntitos blancos brillantes, eso se aprecia en el ultrasonido. Bueno, muchas veces no es reportado por el radiólogo, porque el radiólogo nada más se dedica a reportarlo de la vesícula, porque les interesa la vesícula. Sí, sí, es decir, no van a ser de más, porque realmente cada uno tiene un precio. No, eso sí, pero si tú le estás pagando un ultrasonido de hígado y vías biliares, te lo deben de reportar, o sea, te lo deben de reportar. Ah, sí, pero si tú le estás pagando, porque te hago una, le digo, tú llegas con una orden de vesícula, de biliares, pues dices... De hígado y vías biliares. De vías biliares, bueno, entonces dice, ¿para qué le digo? ¿Para qué? No lo voy a avanzar, a la mejora. Pero ahí ya había falta de ética. Es falta de ética profesional, pero desgraciadamente, así se maneja el médico. Si tú le matas específicamente y quieres uno de hígado, porque quieres valorar el hígado, pues te haces de hígado. Si tú eres más específica y marcas un estudio de abdomen, pues entonces ahí... Ahora, mira, Susi, ahora, el diagnóstico del hígado graso no alcohólico, es decir, requiere de varias cosas, ¿no? Requiere principalmente estudios de imaginología, dijimos el ultrasonido, y ahí debemos de pensar en las causas secundarias de acumulación de grasa en el hígado como el consumo significativo de alcohol. Pero el problema de esto es que les da a las señoras y a las jovencitas que no consumen alcohol. Es el problema, Susi, que este problema lo estamos viendo aquí, aquí en Puebla. Jovencitas de 22 años, ¿tú sabes lo que es tener 22 años? Pues yo ni me acuerdo, porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿Tú sí te acuerdas, Susi, lo que es tener 22 años? Bueno, pero... Yo no me acuerdo. Ya ha pasado mucho tiempo. Yo tengo mi boca ya atrás, la reciente es la que tiene. Bueno, 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 yo no me acuerdo. Pero mira, a los 22 años, en el pleno uso de sus facultades, cuando apenas comienzan a tener su primer bebé, su segundo bebé, y que tengan ya hígado graso, ¿sabes cuánto tiempo van a tardar en desarrollar cirrosis hepática? No, dos años. ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años desde el primer día en que se vengan. ¿Pero si no coman alcohol? Ahí está el rollo, pues para esto es el programa... Para esto es el programa naturista. ...alcohólica, me daña el hígado por el exceso de consumo de grasa y de factores genéricos. Y otras cosas, y fármacos, fármacos, principalmente los que se usan para pérdida de peso, Susi. ¡Ojo, muchachas que siempre quieren perder peso! Si usan fármacos para perder peso, están implicados en el desarrollo del hígado graso. Nada más. Vuelven a rebotar. No se está implicado. Mira. Mira, yo te estoy hablando de la guía práctica clínica de México, del gobierno de la república. Nada más de eso te estoy hablando, ¿no? De esas estadísticas. O sea, ni para que se metan conmigo ni que digan que no saben. Es la guía de referencia rápida. Catálogo maestro de práctica clínica del IMSS-719-14. Sí, es que ahí viene todo, Toño. Hablando de todas estas patologías, que están como un cuadro básico dentro de las enfermedades más comunes, en la población, en todo lo que es Secretaría de Saludidad, tiene esas guías hermosas, que en verdad son muy bien hechas, muy bien establecidas, igual como el plan para el diabético, el plan para un paciente con discapacidad. Mira, Susi, también, yo te voy a decir algo, la pérdida acelerada de peso, cuando alguien quiere perder peso, como tú decías, escuché que comentaste aquí una de tus primas, que quería perder 15 kilos en 15 días, que porque tenía una fiesta, la pérdida acelerada de peso es un cofactor que contribuye a que se genere el hígado graso. O sea, yo no explico, ya van a venir las graduaciones, ¿no? Y todas van a querer perder peso rápido. Entonces empiezan el uso de anfetaminas y pierden peso. Pero esto desencadena esta enfermedad. Miren, por favor, señor, señora que tienen hijas, que sean casadas, desgraciadamente no les da a los hombres, mira. O sea, la prevalencia es más importante en mujeres que en hombres. Y las mujeres se mueren, porque desgraciadamente no les da síntomas. No les da síntomas. Miren, vamos a hacer una pausa. Este es tu programa Medicina Naturista, al estilo doctor Antonio Chávez. Pongan mucha atención. Háblele en el... Tenemos hora y media este día, de programa de radio. Háblele a su mamá, a su papá, al abuelito, a la abuelita. Que pongan mucha atención, porque las jovencitas, estamos viendo jovencitas. En este mes llevamos tres de 22 años. Tres jovencitas de 22 años con esta enfermedad. Pero tenemos el remedio naturista. Y les vamos a hablar con... De acuerdo a la ciencia, cómo la dieta naturista puede influir en curar a estas personitas. Miren, teléfono de cabina 226-777. 221-88. ¿Quieres mandarme un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp? ¿Cuál es mi teléfono celular? Es el 22-25-47-22-89. Pero en ese no entra, por eso te dijeron... El secreté. El teléfono celular secreté. El que me acabas de... El secreté. 22-23-55-06-00. 22-23-55-06-00. 22-23-55-06-00. ¿Ese es el secreto? Ese es el secreté. Celular secreté. ¿Ok? Si no que llamen al mío. Si no que llamen al del... Al del... 22-28-66-00. ¿Ese es el chiste que estamos vivos? A ver, el chiste es que estamos vivos. Porque nadie me habla en mi celular. Ni mis hijos. Ni mis entenados. Nadie. Radiados, radiados. Oye, los hijos no se acuerdan de mí más que para pedirme... Oye, papá, pues... Presta para algo, ¿no? No les contestes. No les contestes. Sí, pero... Estaría yo mal de mi conciencia porque me sentía culpable de no ser un buen padre. Nos vamos a llamar. Tú me llamas a mí. Bueno. ¿Teléfono de tu celular para WhatsApp? 22-28-63-08-67. Ok. Estamos en este programa. Regresamos en un minuto. Bueno. Te voy a reír. ¿A dónde le vas? Yo se lo he... Es que está muy bonito este tema. Sí. Sí, está padre. Ya lo he...